Bueno, pues después de haber remado tanto, pues la acción de la última jugada, pues te queda un poco con un mal sabor de boca, ¿no? Veníamos por la victoria, hemos estado mucho cerca de conseguirla, pero bueno, al final no ha podido ser, nos llevamos un punto y bueno, al final cuando parecía que ya tenías los tres, pues te sientas un poco insatisfecho, pero creo que el partido ha sido un partido entre dos equipos que están en un buen momento, que están en alza y nada, hay que sacar algunas conclusiones positivas y otras conclusiones pues que tenemos que mejorar en algunos aspectos. Ha llegado el último momento, por lo tanto la ha sentado de aquella manera, pero piensa que por el tipo de partido, si es un partido de empate. Bueno, yo creo que ellos han fallado alguna ocasión, nosotros hemos fallado para finiquitar el partido también, para meter ese 2-0. Cuando se juegan dos equipos con una dinámica positiva, tanto ellos como nosotros, porque nosotros es cierto que nos está costando ganar, son empates, pero llevamos nueve jornadas sin perder, es una dinámica positiva y con partidos prácticamente muchas veces de ellos, pues casi ganado, ¿no? Sí, puede pasar que no haya un dominador claro dentro del partido, que haya fases en las que uno juegue más, otro juegue menos, otro tiene más aciertos. Quizás cuando hemos pasado lo peor, que era el inicio del segundo tiempo, bueno, en una acción puntual, pues se nos ha ido dos puntos. El penalti, que se está quedando mucho los barrios de acción del penalti, que con cadena reconseguido con el gol de su equipo. ¿Habla de los árbitros? ¿O suele hablar? No sé. Es que hablé ya la semana pasada, el jueves, de los árbitros, casi. Vamos a ver. ¿Y el doy ha sido regular? Más allá del penal, el doy ha sido un arbitraje, yo he dicho que no es para el túle del partido, no sé si es que le ha hablado o no, pero no sé. Bueno, si digo todo lo que pienso del arbitraje, sería un poco, podría ser mal interpretado, ¿vale? Se han dado circunstancias y tal, y bueno, paso por alto, me centro en el juego, en las acciones de juego, que además creo que es lo verdaderamente importante, porque centrar el análisis del partido en cuanto que el árbitro haya estado o no haya estado a la altura, yo creo que no procede, ¿no? Evidentemente los árbitros en una decisión puntual pueden perjudicar o no perjudicar, eso es... Y con la acción puntual que tú me comentas del penalti, yo no lo veo, pero no lo veo no quiere decir que no sea, si no lo veo es que veo que hay una acción ahí, que el balón está por medio, yo no lo veo, pero también desde mi posición, me parece que muy poca gente sabrá si ha sido penalti o no, yo creo que incluso los dos implicados en la acción tendrían duda, a lo mejor.